Con respecto al partido, parece que se dio todo. No sé si le sorprendió el bajón que dio el Dijon después del segundo partido. Sí, sí me sorprendió porque, claro, aquí la gente está viendo un poco como el día de los tendes. Dicen, bueno, los tendes no son tan buenos y Dijon no son tan buenos. Realmente el base este que hoy, pues no sé qué ha hecho, pues es el más contestador, ¿no? Y le habéis visto una canasta muy bonita que ha venido, pero aparte de eso poca cosa más. En parte por mérito nuestro, porque ha habido un buen trabajo defensivo, cubriéndole tanto a él como a los demás, no dejando espacios libres. Y entonces pues hoy no han estado bien, porque se han perdido. Estoy hablando de Walker, que ha venido cuatro puntos, cuando lleva un promedio de 20 puntos o más, no sé. Bien, pero eso ya es historia pasada. Nosotros estamos contentos de, ya digo, especialmente del principio del partido y de todo él en general, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos tristes porque vamos a la suerte en el aspecto de ser el gol de usted. Gracias.